Hola amigos, bienvenidos miércoles otra vez, día de revistas, gracias por estar ahí como todos los días compartiendo la programación de TLC, besos a mi hermana que cumple hoy ella años, en mi casa está todo muy organizado y arranco con la revista as soon as possible porque Cristian Castro, Cristian Castro vuelve a posar al amor, claro que si. Pues que el cantante de 42 años contrajo enlace con la violinista mexicana Carol Victoria Urban, de 29 años. ¿Violinista dijiste, Vero? Si, violinista, pero él parece como una señora, que Dios me disculpe, y la fanática, parece como una señora, mírenlo, mírenlo. Pues que me he dejado estar un poquito, mira, no está muy Verónica Castro, o no? Y esto chicas, vos te casaste, te acabas de casar, tienes dos celulares más la batería. Parece un pez globo. Más la bolsa. Viene de hacer shopping, y ella mirando dice, este boludo, yo no lo puedo creer. Ella es mona, ella es mona, ¿eh? ¿Por qué le dije que sí? Sí, está medio disconforme con esas rayas que se rapó él en el lateral. Sí, sí, no le gustan mucho. Y ni te cuento con el tatuaje que se puso en la espalda. Sabía, no sé. Ahora este pez pasó, de la Lieberman, de serie dorada, la hija, ¿se acuerdan de la publicidad? Bueno, ya es viejo eso, así que no cobre. Sí, querido, tenés 40 años. ¿Quién se va con la espalda? Pará, después ahora con la voz, que también decían que la fajaba, y ahora con esta. Hablando del pasado, de los casamientos anteriores, con Valeria Lieberman. Claro. Ahí está, que supo ser pariente de Nicole Neumann, porque fue la familia con el hermano. El hermano, muy bien, muy bien. Y con Gaby Bo, divina Gaby Bo. Sí, pero si te fijás, las tres son muy parecidas, son el mismo tipo de mujer. El physique duro, el morocha. Sí, morochas, altas, pulposas, esbelta. Y la última chica también, muy linda la última chica. ¿Cómo le dan bola a este chabón? ¿Qué dirá Rosa Salvaje de todo esto? ¿Qué dirá Rosa Salvaje? Ella, Bo ha contado que la pasaba mal, que él era bastante maltratador. Y que, por ejemplo, él desaparecía, ¿no? O sea, pues mamacita me ha ido tres días nomás, voy, yo voy y vuelvo, voy y vuelvo. Valeria Lieberman tiene dos hijos y tengo entendido, tengo entendido, no quiero malograr la información. Uy Dios, jamás. Pero la voy a malograr igual. Sí, se va. ¿No pasa la cuota? No, que con los hijos no los ve muy seguido. Bueno, pues que yo lo veo una vez por mes, está muy bien. No, no está bien, Cristian, no está bien. No está bien. De hecho, no fueron los hijos al casamiento, no están en la foto. También se lo vinculó con Karina Gelinek, no sé si se acuerdan, pero en una época, claro, ella coqueteaba con él, le calentaba la bragueta. Creo que revoloteó con la de ex de Matías Salomón. Con la ex Sabrina Ravelli. Con Sabrina Ravelli revoloteó también. Bueno, pero esa historia no se la cree nadie. Muy bien. Esa cosa no es la bragueta. Vamos con Monique Farró, que está... Bien, Mónica, ya está. Vino acá, la Karen. Dijo, bien, ya está, dijo, ya no aguantaba estar de novia con un preso. Claro. ¿La largó a Suri? Una vez al mes. Tres años. Y lo dice, chico, desgarrada, hay que comprarle ropa a Mónica. Pobrecita, Mónica. ¿Qué te pasó? Se la robaban, pero cuando iba... Lo dice con ya la ropa rajada como el increíble Hal. Sí, total. Que no puede más, Mónica. Pobre Mónica, que la pasó. También es que cuando iba a la visita higiénica se la robaban. Tres años fue a la visita higiénica. Una vez por mes, ¿no? No, no. ¿Qué sabemos de él? Nada. Es así. Imagínate si sale ahora, ella lo largó. Esta es la información. Este es el breaking news. Hacía seis meses que no viajaba ella, después de la temporada que hizo el Mar del Plata, y viajó solo para decirle si te he visto o no me acuerdo. Pero acá vino y decía que se veían muy seguido y que tenía una relación muy pacífica y que la pasaba bien igual. Una relación muy sana. Seis meses sin ir, fue, vio qué le pasaba con él y cuando se dio cuenta que no podía sostener más la relación, dijo, hasta acá llegamos, lo quiere mucho. En el medio de todo esto, ella tuvo un encuentro bajo sabanas con el hijo del expresidente, con Carlitos Nahir. Pero eso fue hace mucho. Bueno, pero estamos en el tiempo preso. ¿Alguien le puede dar una mano a Mónica para elegir el próximo novio que no se lo elija ella? Muy amiga de la Miller también, muy amiga de la Miller. ¿En serio? Ni te cuento. ¿Cuál Miller? De Flavia no, de Laurita. Se la ve. Una vez dijo, a ver, corazón, dispara. Se la ve, se la ve. Se la ve preocupada igual, se la ve preocupada. Así que igual el jean le queda así. Tiene un cuerpo hermoso, ella como viste. Porque ella entrena. Es pulposa. Y el jean le dice. ¿La remera? ¿La remera, Vero? ¿Cortaste bien o te hago un hijo? Claro. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, hablando de hijo, Connie, tiene un hijo grande, Mónica, y por eso se peleó con la Miller hace muchos años en Córdoba porque dice que el pibe le rayó el auto. Bueno, una pelea que hoy reflota por todo este escándalo de la Miller que se estaba yendo el psiquiatra, me dijo hace un ratito. ¡Mandame la habitación porque te denuncio! Asunción 949, estamos acá. ¡Mandala a Pavón! Dulce reconciliación, me encanta Nico Cabré, que está haciendo el éxito de Sugar. Se reconcilió con su novia, con Josefina Silveira. ¡Qué desolita! Están, parece de novio hace un montón, había habido una pequeña separación, pero hoy la pareja se da una nueva oportunidad. ¡Qué linda esa, eh! Muy linda, muy linda. A él le gustan las chicas lindas. A él no le venga con vagarto Cabré porque te lo tira el auto. Me gusta porque es que, me gusta, me gusta el llavero de Cabré, porque mirá, es moderno, es un llavero moderno. ¿Ves? Es una pelota, ¿eh? Cabrón. Así, pelota, así, una pelota plumer. Compite con el de Connie. No le muestres la pistolita, ahí está. Es medio como el de Connie. El mío, el mío más teenager todavía. Sí, esto es lo más caca. ¡No! ¡Claro! Ahora, escúchame, yo solo me lo confundo al Cabré con el Martínez, con el Mariano Martínez. No, no tiene nada. O tiene una onda. Bueno, trabajaron... Son fachiros los dos. Sí, estuvieron de novio con casi las mismas chicas. Yo quedo tanto, por ejemplo, ¿no? Son humedad, parientes de humedad. ¿Cómo dijo? No. De partes humedad. Parientes de partes humedad. Tremendo. Nuestra amiga Narda dice, no puedo hacer dieta porque me gusta mucho la comida. Sí, dice no. Me encanta, me encanta que ella suma eso. La chef de dueños de la cocina desmierte su fama de malvada y explica que solo intenta sacar lo mejor de cada participante. Me encanta, Narda. Es lo más, Narda, es lo más. Es lo más. Cocina muy rico. Sí. Y está bárbara en dueños de la cocina, Narda. Muy buena incorporación. Muy buena. Qué barrio. No, eso ya estuvo en dueños de la cocina. Sí, el año pasado, pero... A vos te pasa igual que a Narda, no puedes cerrar la boca. Y atención, no está bien esto. La bancamos a Narda, pero mirá, le dejan ahí los rollos de cocina. Le dijo... Cuírenla. El fotógrafo le dijo, no, negra, esa parte no sale. Relaja. Y deja todo. Porque te la retoco, le dijo. Que siempre dijeron que hay que hacer ordenados en la cocina. Claro, que re coqueta. Esto no le va a gustar porque es exigente, no es jodida. Una vez se cruzó con un montón de gente porque no sé qué decía de los cerdos, ¿se acuerda? No, subió una foto a Instagram con una cabecita de cerdo. De un chan... El hocico. Sí, el hocico de cerdo que lo estaba haciendo. Bueno, mi amor es cocinera. Y después en unas horas será morcilla. Y a mucha gente la calla me voy. La morcilla sale de ahí, la verdad. No nos importa, no nos comemos todo. No interesa. En un rato, niña Loli exiliada. Atención. Exiliada dio declaraciones contundentes. Vamos a compartir eso. Y también tenemos a María Eugenia Ritó en el diván. Corte muy chiquitito y ya volvemos. Muy bien, vamos con revistas. Seguimos aquí. Dice, extraño a mi familia, pero no este ambiente. No lo digo yo, lo dice niña Loli. Mirá. Dice, habla desde su misterioso exilio. ¿A dónde es exilio? Se fue a Miami. ¿Pero por qué es exilio? Se fue a Miami y regresó puntualmente para hacer un desfile. Y dice, cuanto más menos se sepa de mí, más tranquila estoy. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Dice, niña. Que mande la ubicación. ¿Pero por qué es exilio? ¿Exilio de qué? Y dice, estoy viviendo de mis ahorros. Ah, bueno, sí, laburaba. No, ahora labura, sí es un desfile. El exilio por los generales por razones políticas. ¿De? O sea, que no estaría en general. No, padre, le estoy diciendo en general. Tiene razón, Paola. No estaría bien utilizado el término. Exacto, digo. Por eso el exilio de que eligió irse después de la separación. Es un exilio figurado. Estaba peleada con una prima con la que compartía la agencia de modelos y no tenía ningún trato con ninguno de las familias, más que con el hermano que la acompañaba. Cuando salieron las primeras fotos de ella en Miami, era el hermano el que la acompañaba. Ahora volvió, hizo un par de desfiles para una empresa de algo del pelo y, bueno, está de nuevo en el ruido. Pero tampoco era una persona que estaba tan en primera plana como para... No, cuando salía con Jorge, sí. Cuando salía con Jorge, sí. Perdón. No, pero se puede hablar. Se puede hablar de todo acá. Querida, acá... Lo que pasa... Escuchame. Como para exiliar en ese momento. ¿Qué ver? Cuando estaba expuesta, nadie podía decir nada de ella, pero con la misma. Te pide, pará, te pide perdón y puede que te la tira. ¿Cómo lío? No se la va a guardar. ¿Cómo lío? ¿Qué lío, lío? Lo que yo digo es que, de repente, cuando una está con una persona tan popular como Jorge, le habrá pasado a Agus en su momento, pero me parece que desde el lugar de ella, con otra óptica, por lo menos para los que hacemos espectáculo, porque Loli se había subido a un caballo, del cual después se tuvo que bajar. A mí no me pasó. No, bueno, por eso estoy diciendo. No, está diferenciando. A vos no te pasó, pero a ella... Digo, voy de nuevo. Cuando salís con un tipo tan popular, tan expuesto como Jorge, como te pasó a vos que saliste con él, no es tu caso, pero en el de ella sí, no miraba a nadie, no saludaba a nadie. Decís que estaba más creída ella. Hablaba con cualquier modelo del momento y nadie... Decís que se había subido al poni. Algo que pasó Florencia de la B hace un tiempo y se tuvo que bajar. ¿Florencia salió con Jorge Real? Al igual... No, querido, no. Es buenísimo. Muy bien. Tengo que hacer un mapa, me parece. Hace un croquis. Es como el árbol de Ford. Ahí estamos. Como le pasó a Lizzie. No entiendo nada. Está muy linda y dice, a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, llega la frustración que te lleva a encerrarte en el dolor y ves que todo está mal. Pero hoy volvió la alegría a ser parte de mi vida. Muy bien, me parece muy bien. Bien, bien, que vuelva a trabajar, que tenga lugar en el medio. Ojalá, es que no sienta que tampoco no puede trabajar, porque yo no voy a... Está bien. No, no, no. Eso. No. Pero ella... Está bien, Agus, lo que vos decís. No, pero ella... Porque yo... Ahí es lo que... Yo no hablo de Jorge. Jorge no habla de mí, pero no me gusta que se deslice, no porque me has sugerido vos. No, por eso. Al revés, yo lo estoy defendiendo. Que si te separas de Jorge Real, Jorge te baja del mundo. Por eso. Pero fue ella la que lo dijo, Agus, ¿eh? No, ya sé, pero no lo pueden decir conmigo sentada acá en un programa líder, en un canal líder. Es el último programa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y queríamos avisar que se hizo el contrato, ¿eh? No, no. No, no. No, lo que sí... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que sí es cierto es porque ella dejaba deslizar un poco eso que estaba prohibida, que no la contrataban y como solapadamente le echaba la culpa a Jorge Real. ¿Quién te llamó para cuestionarte que yo trabaje acá? A mí me llegaron varios mensajes de WhatsApp. No. Pero... Y yo dije... Cortá, cortá. Ella, ella o yo... Cortá, 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 cortá. ¿Ves a ir de tu casa tiroteado? Claro. Ya pensaste... No, la verdad que no. La verdad que no. Pero hay una realidad. Loli, a mí en una oportunidad, da un móvil en un programa y ella dice... Estoy... Censurada. Sí, y dice por Jorge Real. Después se arrepintió de esos dichos, pero lo dijo ella de su boca en un programa en vivo. No lo inventó nadie, no fue un trascendido. Lo cierto es que la relación con Jorge, por el contrario, para mí la relación con Jorge le sirvió mucho laboralmente. Mientras le duró. Ahora, a diferencia de Agustina, yo a Agustina no la conozco. La conozco ahora de acá y nunca escuché que digan se subió un caballo, dicen que se corran cuando ella pasa. Nada. Pero de Loli sí se dijo. No, no, no tengo usted que me respeten, mis compañeros. Bueno, ahí está, pobrecita. Todo lo contrario, todo el tiempo. Pero seamos conscientes. Todo el mundo decía que Loli estaba subiendo un caballo y preguntarle a las compañeras de desfiles y demás cómo era la situación en esa época. Mi experiencia, yo cuando se habla de... Nunca se habla de este tema delante de mí, pero se hace ahora públicamente y es absolutamente otra. Nunca me voy a meter en un terreno de intimidad de una pareja porque no estuve. Y además eso es muy subjetivo. Cada uno es cómo lo vive y cómo quedás emocionalmente. Pero yo cualquiera diría, bueno, pero vos estás en Telefe y Jorge trabaja en América. No, la productora que desarrolla este programa es Endemol, que es una productora que hizo Gran Hermano en su momento, conducido por Jorge Real. De hecho, Endemol fue vendida y esto, bueno, no tiene un trascendido público. Pero en su momento, para... No, ahora se llama Guarzo. Y en su momento hasta le habían participado a Jorge si tenía interés en comprar una parte, cosa que no sucedió. Quiero decir, aclaro esto porque así de estrecha... Miren lo que nos venimos a enterar, Real y nuestro... No, no, dale, en serio, lo aclaro porque así estrecha es la relación entre la productora que desarrolla este programa y Jorge Real, que para algunos te baja del mundo si te separas. Y se va a decir que no, que esto no es verdad. Yo trabajé un año en el diario de Jorge. En Big Bang. En Big Bang News. Sí. En el verano cuando volví de mis vacaciones. Cuando hacía Minita, que es un espacio para mujeres dentro del diario, yo volví y renuncié. Fui un sábado a buscar mis cosas, aproveché que no había nadie, lo llamé a Jorge, ya estábamos separados, le dije acá voy a ir a buscar mis cosas. Y Jorge tuvo un gesto muy lindo, pasaron unos días y yo le mandé un mail a mis compañeros, a la parte administrativa, que eran los que estaban cerca de mí, físicamente, y nadie sabía nada que yo había renunciado. Yo se lo había comunicado a Jorge nada más y ni siquiera el director del diario sabía porque él tuvo el gesto de incluso no contarle a nadie que yo había renunciado en caso que yo quisiera volver, todo estuviera como siempre y nadie hubiera sabido ni que yo renuncié ni nada. Así es él. O sea, él no necesita que yo lo defienda para que no se entiende perfectamente y habla muy bien de los dos y del vínculo de amor que han tenido. Lo que a mí me interesa, había una peluca de niña loli en la casa, había carteras, había zapatos, encontraste una canga. Una tanga con plumas, yo me la imagino con plumas, algo. Claro, compró mucho ella, compró. Un corsé de Verónica de la canal, algo. Un corsé. Sí, había algo. Sí, confirmado. Sí, que había algo. Había, 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 había. Que había algo. No, no, sí, pará, pará, no, no. Sí, juguemos, un enigmático. Danos pistas. Perro, perro lo dejó. Pará, que nos va a dar pistas. No, no, había cosas muy relacionadas a algo muy distintivo de su cuerpo. El pelo, el pelo. Pelo, una cortina, un postizo. Era peluca. Un postizo, los dientes. Una planchita. Una tijera. La aventadura. No, extensiones, extensiones. No, core. ¿Qué había, extensiones? No, no, había muchas cosas en el pelo, mucho producto de pelo. Mucho producto de pelo también, yo me pongo todo este producto que dejó, me viene barro. Igual no me quedo como allá, podrán observar. Tiene un pelo digno. Sí, como reparador de punta. Ah, mira vos. Evi, todo ese. Ahora, ya que estamos hablando de Real y demás y que Agustina ha hablado. Uy, qué miedo me da, Leo. Digo, me traje esta. Pará, pará, pará. Me traje esta, Buche. Ya te cuido, ya te cuido. A ver, Aguante. A ver, usted expresese de acá al tribunal. En estos días salió publicado de que Agustina había estado en el mismo horario, el mismo día, posteado. En el mismo mundo. Claro, en Arteba. En el mismo mundo. En Arteba. Es real, se encontraron, no se encontraron. ¿Y vos qué? Esto es un recortaje, Agustina. Yo no quiero saber. Está bien, está bien. Pero para, está mal, está bien. Mientras ustedes dicen eso. Bueno, pero está bueno porque, digo, salió en todas partes. Digo, no hablan nunca de Real. Ahora, yo me diría como que venía a la escuela. No, lo bueno es que trabajás al lado mío, que estamos una hora antes de empezar el programa. Siempre juntas y me lo preguntás al aire. Pero porque estamos hablando al aire de Real, ¿cuándo te pregunté de Real? Nunca nada. Mandale un WhatsApp y decirle, hola, ¿cómo estás? Nada que ver, nada que ver. ¿Cómo lo hice yo? No, lo hice yo. Pará, pará, pará. Silencio. Uy, se armó. Tengo acá la prueba. No. No seas más. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? El delito. Se abrió el corazón y la están sacudiendo. No, no. Tengo acá la prueba. Tiene la de Arteba. ¿Dónde está? Pará, 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 pará. Tranquila. Porque tenía una foto acá de George, pero en esta no estaba en otra. Ah, la lupa, la lupa. Acá atrás, míralos. Ahí está. Ahí está. Acá atrás. No. ¿Están ahí? ¿Los ves? Sí. Sí. Esto es Arteba, ¿eh? Mirá. Él está comprando una obra y ella le dice. No me gusta el marco. No te gusta nada. Está ahí, ¿eh? Está confirmado. Está confirmado. Porque la incertidumbre está confirmado. Y mirá, no, no, lo que es más curioso, toda esta gente diciéndome que diez no nada. Los vi a los dos. Pensé, mirá, esta quedó frappé. Era ella. Es mucho más linda en persona. ¿Viste que siempre pensé en eso? Es el mejor halago. Muy. Más flaca. Precioso. En este momento no estarían diciendo más flaca. No, está precioso. Mandále un WhatsApp, Leo. Mandále un WhatsApp. Y encima Real está enojado porque... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero no compró. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo del medio. ¿Por qué? Porque Aptra lo puso por primera vez en 17 años como programa magazine. Es un programa de espectáculos, Aptra. Sí, bueno. No es un magas. No, chicos, de verdad. Bueno, pasan esas cosas. Por eso. Si lo hubieran puesto a programa de espectáculos se hubiera enojado. También se hubiera enojado. No le gusta el marticero. R ya se sabe que no le gusta. El marticero tiene esa cosa. Cuando te nominas estás chocho y cuando te nominas decís que es porquería. Pasa eso. Pero siempre pasa con Aptra que una vez me nominaron a Grondona con Pergolini. Dejame de joder. ¿A Julio? ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que... ¿Qué vistas? Bueno. Igual no. Pará. Renunció Luis Ventura a la presidencia de Aptra. No sé quién asumió. Termina. No, no, no. No es así. Termina este mandato. Termina el mandato y dice, me voy. Me voy para eso. Pero estuvo un año. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto duró? Pero pará. Fuera de joda, chicos. Le dio la fiesta a la radio que siempre ninguneaba la radio. Nadie daba pelota. Perfecto. Habría hicieron una fiesta exclusiva de la radio. Bueno. Bien. Atención porque esto es terrible. ¿Qué pasó? El Papa, indignado, recibió a Donald Trump. No lo quiso ni tocar, no lo quiso ni saludar. No se rió. No se rió. Nada. Y miren la cara con todo respeto. Qué poquete que tiene el Papa. Sí. Está indignado. Mírenlo. Nada, ves. Y peluca se ríe. Me tengo que... La cara con Macri. Es muy parecida a la cara que tuvo con Macri. Hablemos de qué tiene puesto Melania Trump. No, no, no. Pará porque dice, me tengo que bancar este peloncho. Y Melania que parece, no sabemos. Hay. Parece, no. La novicia... Mirá, el único que está contento es Donald. Ubicás que vive en su mundo. Las olas y el viento. Y ella parece como Nelly Olso. No sé quién es. Pasaban acá. Sí, sí. Respira eso. Bergoglio tiene una cara de... Está indignado. Está indignado. Está indignado. Bergoglio no existe más. Es Francisco. Indignado. Indignado. El Papa Francisco. Está en la cara que le puso a Mauricio tiene. Totalmente. Me gusta esta pareja. Cande, lo decimos. Ay, sí. Nos encanta. Romance confirmado. Romance confirmado. A Tinelli le encantó. Sí, pero no. ¿Cuántos años tiene la hija de Tinelli? Eh, veintis... Veintisiete, ¿no? Veintisiete, chica, pensé que era más grande. Veintiséis. ¿Y él? Y él veintidós. Veintidós, veintidós. Veintidós dice Luchito que estuvo con él haciendo... Pensé que era más grande ella. Él parece más grande ella. Sí, él más grande ella. Ah, qué. Mucho más. Esto ya lo dijimos la semana pasada, Doc. A ver, sé que era... Doc, salga del kilómetro. ¿Qué dijimos? Silencio. ¿Qué dijimos la semana pasada? Veintidós. Que ya hablábamos de la diferencia de edad. Parece que está en otro programa. No sé qué le pasa. Hoy no está bien. Me puedo olvidar, capaz. Ah, bueno. Tiene cosas que hacer, opera cerebros. Por favor. Mientras vos le mandás chat a Laura Miller. No, Doc opera cerebros mientras manda chat también. Atención, ¿qué haces mientras manda chat? Nada más que acá hay equipo. No son los Campanelli, son los Wolf. Mirá todos los que son. Los Kike Wolf. Mirá. Otra que manda botana. Divina, familia. Son divinos. Conte, doce pelotas. Ah, pensé decir doce. 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 Doce pelotas. Ya la señora dice, la... No me den la pelota a mí porque yo no voy a agarrar la pelota. Pero doce hijos tuvo Kike Wolf. No. Son los nietos. Son los nietos. Coni. No, hijos son ni idea. No los voy a contar ahora. Los bolsitos. Son varios, pero todos son los nietitos. Y atención porque tiene una pasión por el fuego. Es pirotécnico. Eran picaflor. Mirálo. Bueno. Mirá. No, oliva. Mirá. Junta foforitos. No, un pirómano. Un pirómano. Es un pirómano. Es un pirómano. Cuidado con Kike. Es muy vintage. El jarrote cópolar. Es muy vintage. Es muy vintage. Llevarse de los hoteles. Se lleva mucho pozo. Foforito del hotel, del bar. Del hotel. Del hotel. Del hotel. Está bien. Del hotel es algo. Yo digo picaflor, otro dicen del hotel y está bárbaro. Bueno, está un foforito del hotel. No, bueno. Cuando iba con su señora. Foforito Wall. Y es una ternura en la cara de Messi. Foforito Wall. Messi que lo mira como diciendo, mira acá, Messi jovencito. ¿Dónde está Messi? 8 años tenía Messi. Hola, Kike. En unos años te rompo, ¿sabés qué? No. Mirá. Todavía no había empezado, es un bebé. ¿Un bebé? Es la carita. Hola, bebé. Es lo más. Parece el personaje. Chironita, ¿no? Chironita, de verdad. Hola, Kike. Me estoy por casar, Kike. Qué bombazo Messi. 8 años tenía. Te digo cuánto material. Cuánto material tengo. Ya jugaba bien. Sácame todo. ¿Qué pasó? Parame la música. Cambiame la música. Esto no lo dice ni Lío, ni el doctor, ni Mauro. ¿Qué pasó? Tengo fama de gran besador. Bésame. Bésame, músico. Lo dice el Pollo Álvarez con dos pelotas. Cuatro pelotas. Cuatro pelotas. Y miles de zapatillas. Miles de zapatillas. Miles de zapatillas. Y para embocarla bien, debe ser. Ahí está, que está como Barbie Franco con los zapatos. Sí. Basta, Pollo. Basta al impostorear. ¿De qué? ¿Impostorear? Y acá, mirá. Impostorear. Esta me gusta porque es como, es muy franco de vita. No sé cuál. Mirá. Solo importazo. Ahora va a ser un programa el pollo con, no me acuerdo quién. Con Pico Mónaco y con el otro chico que estaba en Pura Química. Sí, en el canal de nuestro querido amigo Jueler. Con Juan Marconi. Con, no. Qué saco, ¿eh? Bueno, miren, miren, te robó el saco. Es parecido. Te robó el saco, tío. Es parecido al delito. ¿Cómo les gusta más? ¿En cuero, o sea, con la camisa abierta o cerradito? Yo no voy a pelar lomo. No, con la camisa cerrada. Sí, cerrada, ¿no? Sí. Sí. Es divino el pollo. Es buena. Se dejó la gana. El canario le quedó bien. Y atención, una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está llegando Mario Peña. ¿De quién es la mano? ¿Qué pasó? Una chica ilusionada, una chica contenta que le dicen, vas a hacer las fotos con el pollo. La urija. Y ella dice, vamos a blanquear la relación. Sí, sí, fue a la pelu. Se compró ropa. Se hizo todo. Claro. Se hizo el cabado, tira de cola. Sí. Fue a pulverizarse el cuerpo como Barbie Simo, que se lo pone marrón. Sí. Todo, todo, todo. Y solo le usan la mano. Una mano. Una mano. Una mano. Pobrecita de piba. El fotógrafo le decía, si estás divina. Dame todo. Dame todo. Lo chupetean. Lo chupetean. Ay, pobre. Chicos, RT. ¿Acá es como va bolo, va mano? ¿Cómo es? Dame manotas, le dijeron. Dame manotas. Es un bombaz. Hay un cuerpo. Hay un cuerpo. Pero ¿se sabe quién es la bobota? Está llegando a María Eugenia. Sí, mirá. A ver, a ver, a ver. A ver, chico. Hola, Vero, ¿cómo te vas? Estoy acá muerta de frío. Pero yo estoy acá en la puerta, acá de Telefe, llegando, con mi amigo Nachito, que me cuida, pronto para vos estar junto con vos, Aldi Van. ¡Mosa! ¡La quiero! Nachito, lo quiero. En un ratito. ¿Qué tenés ahí? Con el gym. Seguimos que en este caso con la revista Hello, que es... Ahí no participamos. Yo no participo porque es alta constancia como Connie, ¿no? Bueno, la reina máxima, 10 años después, con el mismo traje. Me gusta porque es una nueva moda, así como reciclar la ropa y que yo. Y lo divertido es el que dice, ¡Hola! ¡La panza de él! ¡Acá soy, me va, boludo! Es igual a Trump. Igual. Es igual a Trump, en serio. Él, te digo, para mí le gusta mucho la cerveza. Y panza monocón. Y yo también. Para mí. Es panza de la chica. Es panza de la chica. Para mí. No, él dice que allá es legal la marihuana. Después te da bajón de dulce. El coffee shop. El coffee shop, todo. Pero me gusta porque se los ve divertidos. Te voy a decir algo de él. Él me cae espectacular. ¡No entere! Es una de las monarquías. Pará, no. A ver, a ver. Es el rey de una de las monarquías más tradicionales de Europa. Sin embargo, se lo ve siempre simpático, afable, rompiendo el protocolo, ocupado de sus hijas, la salsa, la besa. ¡Bes a su mujer! ¡La salsa! ¡Va en la salsa! ¡La salsa! ¡Aprendan ustedes que están en sus casas! ¡Que no les levantan los platos a la señora! ¡Es tampoco! ¡Es tampoco! ¡Es tampoco! Me quedo frappé. Si vos me decís que fuiste al college con él. ¡No! ¡Albañez rojo con él! ¡Lo conozco! ¡Albañez rojo con él! Hicimos una película. Me parece un amoroso total. Ok, no, me parece huemoso. Me parece un horroroso. ¡Ah! ¡No! No está bien esa chica. No, pero se nota que hay amor en esa pareja. Que se divierten. Otra vez a Leticia con Feliz. No es sola si no sale Maxi. Y no se ven tan cargos. Están contentos, chicos. Están felices. Sí, la panza muy bien. Dice, mirá que allí me tiro. Estamos en el palacio. ¡Eh! Pero nadie lo cuidó en esa foto. Fíjate la panza de chulo. ¡Muy bien! Tiene un poco tiro alto. A lo... 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 No hace bien eso para los espermatozoides. Es una especie de... Sandra Smith en los 80. ¿No, doctor? Claro, porque aprieta mucho. Se comprimen la temperatura. Se condensa la temperatura. Y el espermatozoide queda como... Igual que el canzonciso tipo slip. Era medio bobo. ¿Sí? Que se ponga mejor un suspensor. Siempre el box, ¿no es cierto? Siempre el boxer es mejor. ¿Qué buen consejo? O dejar el bolero libre por la noche. Bolero libre para que no... Porque permite dar campanadas a toda hora. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno. Seguimos con el chef. ¡El Big Ben! Es el Big Ben. Porque... Seguimos con la finura. Seguimos con la finura. Lola Fonsi, hermosa, con su ex marido. A los besos, eso me encanta. En este caso, es su marido. ¿Es la hermana? Pero se cruzó con Gael García Bernal. ¡Ah! ¡Qué hermana que estaba! Ah, es el marido nuevo este. Este es con el señor Mitre. Yo era vecina de Transmedianera con Mitre. ¿En serio? Sí, sí. Bebían un pH y él en el de al lado. Y así se conocieron. Se escuchaba mucho a todos. ¡Qué buen gusto ver el Fonsi para los dos! Son todos lindos. 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 Son riquirarín divinos. Que hace para arriba, para arriba. Precioso. Está muy cambiada, ¿no? Es la más hermosa, pero lejos de cara. Pero no estaba más linda antes. No, es re linda. Es por la película, me parece. Tiene el pelo parecido. Mirá qué amor acá, Ricardo. Nacha Guevara. Divinos, los dos. Él es divino, me encanta esa pareja. Él es divino, pero además es muy sencillo. Un tipo que siempre, ¿no? Con todo el mundo, saluda a todo el mundo. No como niña Loli. No como niña Loli. Ricardo Darín es la antítesis de la niña Loli. La niña Loli es amorosa también. En todo sentido. Y cambiamos de tema porque nació Beltrán, el hijo de Germán Pavlovsky. Y la Serena, mirá lo que es. Es un bebé bonito. Le mandamos besos a los dos. Hola, bebé. Y a León, que es el hermano mayor, obviamente, para que se ponga celoso. Qué linda ella. Mirá qué lindo. Me gusta esta pareja. Ella divina porque salió, mirá, recién parturien. Mirá lo que es. Está espléndida ella. Yo quedaría así, chicos, de bien. No, no vas a ir en el sanatorio. No creo. No, no, no te preguntaba. Después venís a pedir perdón con el hombro encogido. Me da que nació por cesárea porque está como lindo el bebé. Sí, sí, sí. Porque cuando nacen, por, ¿viste cómo? Afirma. Porque cuando salen por el canal Vagina, salen como... Sí. El bebé sale como muy distorsionado. Como James Alídez fue una peli. Claro. Sale como mapeado. Y vos decís, qué divino. Y no es lindo el bebé, la verdad. No, sale como divino. ¿Ves cuando nacen son feitos? Todos los niños son feitos. No, no, no. No, no, son divinos. No estamos haciendo apología a la cesárea. No. La nena nació por ahí, divina. Cada vez que uno va a conocer un bebé y le dice, qué lindo que es, es un hipócrita. Es mentira. Es un horrible bebé. No coincido, no son todos lindos los bebés. Obvio, claro. Ni todas las novias son lindas tampoco. Perdón, en la mayoría de los casos son feitos, pobrecitos. Después se van a sudando. No, no, no todos. Vos porque sos médico y tenés que quedar bien. Bueno, bueno. No tengo que quedar bien. Una chiquita porque romance confirmadísimo, varón y el del potro que le está haciendo fantásticamente bien. Ella lo fue a ver a Roma. Algo pasa acá. ¿Qué pasó? Porque el potro tiene mucho bolso. Yo no sé si se roban las cosas de los hoteles. Lo más probable. Mirá esto, te lo pido por favor. De canuto. Esta tiene el raquetero, el bolso, el amigo que le lleva las cosas. A ojo te digo que hay un delito de hurto en grado de tentacón. Sí, algo está pasando. Hay choreo. Los bulpos de del potro. ¿Sabes qué para mí se llevan los hoteles? Sí, a ver, las toallas. Y los jaboncitos y los cositos de shampoo. Yo también me los llevo. Ah, qué confesión. Entonces, es hurto, querido. Es hurto. ¿Qué hay en conciencia acá que no se lo lleva del hotel cuando va? Es el souvenir. Es hurto. Hay que decir, está pago. Está pago. Un montón, por suerte, hoy vino con ustedes María Eugenia Rito. Lita. Ramos. La esposa y chica. Es lo que sos. Qué linda. Hola. 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 Qué linda que estás, Eugene. Ese cuerpito lindo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Tenía muchas ganas de verte y hablar con vos. Es un placer tenerte, pero primero te presentamos de esta manera. ¿Qué es lo que quieres de mí? Primero dices que me vayas. María Eugenia Rita, más conocida como María Eugenia Rito, nació el 3 de junio de 1975 en el barrio de Flores. Gracias a su talento como bailarina y una figura esculpida con horas y horas de gimnasio, Eugenia comenzó su carrera en el programa Petardos. Dos años después, se sumó al elenco polémica en el bar. Dice que aprendió a ser bailarina con Antonio Gazaya y desde entonces participó de exitosas temporadas con grandes figuras. Con su juventud, sus curvas y su característico hilo dental, María Eugenia conquistó a los argentinos. Y repartió besos sin discriminación de sexo. En 2006 se casó con Marcelo Salinas, un matrimonio que duró 13 años y tuvo un final escandaloso. Después del divorcio, María Eugenia tocó fondo, habló de su pasado y pidió ayuda. En algún momento tal vez sí tuve la intención de matarme. Hoy con un poco más de 40 y en constante lucha por su recuperación, María Eugenia sigue cautivando a sus seguidores como lo hacía la chica de 20. Muy lindo. Hermosa. Muy lindo informe. Eugenia, ¿estás por cumplir años ahora? El sábado. El sábado cumplo años. Momente, bien, te pega balance, te da ganas de ponerte más reflexiva. Por supuesto, para mí es como, es volver a, es un renacer, es un año nuevo, ¿no? ¿Te pone contenta el cumpleaños o te pone medio...? No, en este caso me pone contenta porque es, pasé tantas cosas, atravesé tantas cosas durante todo este tiempo. Es un tipo que, bueno, no es poca cosa, está bien para festejarlo, no es poca cosa, ¿no? Es un buen motivo para festejarlo, es un nuevo aniversario. Está bueno entonces. Sí. ¿Y tenés algún ritual de celebración? ¿Alguna manera? ¿Te gusta juntarte con amigos? ¿Te gusta con la familia? La verdad que no lo venía festejando porque como que venía mal. Y este año dije, lo voy a festejar. Ah, vas a hacer fiesta. No, pero para algo así, bueno, una reunioncita, sí. Creo que me lo van a festejar así de manera incógnita. Ah, bien. Un cumple misterioso, me gusta. Sí, sí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy, quiero hablar ahora que estoy atravesando un muy buen momento. Estoy porque es como que es un renacer mío. Estoy, cada día que me encuentro, agradezco a Dios por todas las cosas que pasé. Y bueno, trato ya de decir, o sea, no minimizo, no dejo el pasado, ¿no? Pero quiero mirar más para adelante, ¿no? Primero acá el presente, es el aquí y el ahora, y ver lo que me está sucediendo a mí, qué es lo que tengo ganas de hacer, cómo continuar. Y nada, es como reinventarte. Claro. Es volver a reinventarte, es volver a nacer para mí. Y de todos esos momentos, ¿cuál fue la instancia más difícil? ¿Sos una mujer muy fuerte? ¿Afrontaste la verdad? ¿Hiciste como una confesión pública de lo que te estaba ocurriendo? ¿Fue ese el momento más difícil? ¿Fue iniciar el tratamiento? ¿Cuál fue? El momento más difícil, y sí, los momentos difíciles que pasé, bueno, fueron... La separación de tu marido, también de una relación muy larga. Sí, yo creo que... Pero no porque yo... Los momentos más difíciles puede ser que... Uno de los momentos más difíciles puede ser la separación, el divorcio, pero yo un poco, yo lo provoque a eso. No tanto por no estar con él, sino por todo lo que seguía atrás, ¿no es cierto? Y no la pasé bien, no la pasé bien, pero trato de mirar hacia adelante, porque, digo, pensar cómo podría llegar a estar, ¿no es cierto? O cómo estaba. Siempre, nunca podés escapar a eso. Cómo estabas, de dónde venías, en qué situación te encontrabas. Y siempre digo, si me critican para bien, tenés la gente que te critica para bien o para mal, tenés la gente... Pero yo digo, la que se cae soy yo. Claro, obviamente. Y la que me levanto soy yo. Los demás pueden opinar y decir cualquier cosa. Te podés caer y levantarte millones de veces, pero rendirte jamás. No me importa siempre el que dirán. A veces te podés jugar un poco en contra. Pero son situaciones donde me encontré inmersa, a las cuales me costaba mucho salir, atravesar, pero hoy me siento una persona resiliente. O sea, con mucha fuerza y con ganas. Y cada vez creo que, digo, no me van a vencer, no me van a vencer. Y la persona que no me interesa si me quiere, no me quiere ver hundida, yo me caigo y acá sigo estando. ¿Vos creés que hay gente que quiere ver hundida o que ha querido? Sí, siempre, por supuesto, sí, claro. Pero gente laboralmente hablando o emocionalmente hablando. Y qué sé yo, siempre puede haber un poco de todo. Acá lo importante es que estoy acá sentadita frente a vos y frente a todos los televidentes. Y bueno, yo la lucho y la peleo día a día. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día tuyo? Y depende, depende de los días. Tengo días donde hay días que tengo algún día terapia, grupo. Y días que, bueno, que voy... ¿Estás haciendo terapia de grupo? ¿Hoy, por ejemplo, cómo fue tu jornada? No. Hoy te dedicaste a... Me tuve que dedicar acá, pero igual tuve que hacer trámites, tuve que hacer bancos. Sí. ¿Cuándo llegás al banco, nena, así? No, así no. Pa. No, estaba en jogging y zapatillas. Pero igual, estás una bomba en jogging y zapatillas. No, jogging y zapatillas, una campera inflable. Sí. Yo salvo muy... Soy una persona muy común, ¿no? Ando que estoy así, que estoy con los tacos, nada de eso. No, estoy muy... Soy una persona muy relajada. Soy una persona aún más de la calle. ¿Y en la terapia de grupo son muchos en el grupo? ¿Eh? No, somos poquitos. Poquitos. Igual también voy al gimnasio, entreno. Comparto mis días, que me acompaña mi gran amigo, que es como, me digo... Nacho. Ay, ya sabes, ya es Nacho. Sí, lo vi, lo vi a Nacho, qué lindo. Nacho Luque, es hermoso. Pero ¿es amigo o es noviete, derecho a arroces, nada? No, es como mi hermano. Ah, bien. Bueno, qué sé yo, a lo mejor una apoyadita, algo, nena, qué sé yo. No, nada que ver. No, nada que ver. No. No, no. No vamos para ese rumbo. El rumbo va a otro canal. Y son amigos desde mucho tiempo. Ay, qué lindo. ¿Son amigos desde mucho tiempo? Somos amigos desde mucho tiempo. Sí. Después hubo un momento que estuvimos distanciados. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Quiero saber eso. No, igual somos amigos, somos como hermanos. No más te digo, hasta dormimos juntos. Mirá. Me acompaña. Me tiene que aguantar a mí, imagínate. ¿Qué es lo peor eso de aguantarte a vos? ¿Eh? ¿Qué es lo peor de aguantarte a vos? Pues si me tiene que aguantar a mí. Y mis... Mis caprichitos. Mis estados. Tú sos así, sos como... Sí, pero es la persona que me saca, me levanta a flote, o me ponen las pilas. ¿En qué sos caprichosa, malllevadita? ¿En qué? Y... No sé. Me berrincho, se me ocurre algo y quiero eso. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, no sé. No hay media luna, no hay media luna, no hay media luna. ¿Qué? ¿Eso o qué? Me hiciste reír porque... Me causa gracia porque él va y me saca el berrinche. ¿Cómo te lo saca? Nada, qué sé yo. Tengo... Dejate de romperla. Tengo mis... Qué sé yo. Tengo que hacer algo, cuando me obsesiono con algo, me agarra el ataque con algo y... O me acompaña o me deja hacer, pero... Me sabe llevar. Bien. Sabe cómo decirme las cosas. Viste, no es fácil saber llevar a Eugenia. No. No es fácil convivir conmigo. Bueno, y me tenés que saber decir las cosas. Soy como los chicos, ¿viste? Sí. ¿Y qué es lo más complicado para vos misma de vivir con vos? Vivir conmigo. Eso. Digamos, sos como tu propia enemiga por momentos. Y sí, yo creo que a veces uno es su propio enemigo. ¿Seguro? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Y la soledad es terrible también. Pero bueno, trato... Te encontrás sola, es por la primera vez que vos sentís que estás... No, hoy por primera vez. O sea, creo que después de mucho tiempo, por eso puedo estar bien, por eso puedo llevar a cabo y más allá, mi vida y volver a rehacerme y mi tratamiento porque me acompaña a él porque es muy importante que las personas, las personas que te acompañen. Y yo me encuentro muy, muy solita. Entonces, él está conmigo, tengo mis otros amigos que me examan, me ven o salimos. Es un grupo de contención. Sí, vos tenés que tener tu grupo, tu red de contención. ¿Y la familia participa o no participa? Bueno, ahí está el tema. Como yo, familia, no tengo, tengo mi hermana, la verdad que sí. Y en este momento me encuentro peleada, que la verdad que no me gustaría estar peleada. Se pelearon hace mucho. Siempre fue así nuestra relación. Y eso yo lo sufro, lo padezco porque no... ¿Ella es más grande, más chica? Tenemos diferentes maneras, totalmente de pensar y siempre, viste... Pero la última pelea... No se puede, fue hace poco, así que prefiero no hablar. Qué linda sos, te quiero... Prefiero no hablar, ya está, listo. Pero te gustaría, por ejemplo, si ella llama casualmente. Es que nos hablamos y resulta que no le puedo decir las cosas porque a ella le molesta, corta, te bloquea y entonces... Y vos también debes ser bloqueadora, ¿o no? No, al contrario, vos me bloqueas, yo no te bloqueo. De ahí está la diferencia. Bien. ¿Y eso fue así desde chiquitita? Desde chiquita no tenemos una buena relación, por momentos sí. La quiero muchísimo, es mi hermana. Pero bueno, a ella no se le puede decir las cosas y ella cuando me la dice a mí, yo se la tengo que escuchar. Yo no tengo problema, yo te escucho, pero a ella no le puedo decir nada. ¿Y a vos también? ¿Pero a vos te encabronás y ella te dice algo que no te gusta? Yo la escucho, pero ella no me deja decir lo que... Pero bueno, no importa. Bueno, en algún momento... Entonces realmente, o sea, lo que es cuando vos no tenés una familia. No tener una familia es terrible. No tener una familia, mamá, papá, primo, tío... Nada, te encontrás sola. Bueno, tal vez, poco lo que coseché, porque yo en un momento tuve una familia, pero también decidí no tener hijos, ¿entendés? Y yo creo que la soledad y ahí cuando yo, cuando entras en un terreno donde yo me metí, es muy difícil, es muy difícil, pero... ¿Y te arrepentís de no haber tenido hijos? No, no. Pero sé que voy a salir adelante, me tengo fe, me considero una artista. Sé que la gente me quiere, me valora. Son muy talentosas, sí. Y bueno, y así será. Voy a hacer siempre todo lo posible por luchar por lo mío, por lo que construí. Porque todo lo que tengo nunca lo tuve por mi ex marido. Además, todo el mundo me decía, ¿cómo él no te paga, no te produce? Porque, viste, por lo general... Sí, la gente... O las chicas... Sí, y también es una visión muy machista que subestima la actividad de una mujer. Si yo hubiera sido una persona un poquito más inteligente, tal vez hoy estaría que tu marido, o seguís con esa persona que te banca, que te produce, o que te pone en cosas. Y yo decía, no. Las cosas... Sí, Eugenia es la única persona que se banca el vestuario. ¿Cómo tu marido no te mete acá? ¿No te produce esto? Yo no quería eso. Yo mi carrera, mi nombre, me lo gané por mí. Sí lleva una buena vida, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Aparte, bueno, si tenés un compañero que tiene un buen pasado, lo comparte con vos. Yo creo que es muy importante, a mí, yo creo que hoy por eso me mantengo de pie. Es un logro personal, un logro propio, el tener mi nombre. Y sé que tiene un peso. Y tengo una carrera artística, que en su momento fue... Estuve en la Cresta de la Ola, estaba allá arriba. ¿Y ahí te la creíste? ¿Estabas loquita? No, me costó mucho construirla, la verdad. Pero en ese momento estabas... Te gusta, hoy mirándote, ¿te gusta la María Eugenia de ese momento? Me gustaba como artista, pero si tenía, tal vez, obviamente, uno va cambiando, va creciendo. Y hay cosas que yo me veía y no, 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 después con el tiempo la vas viendo y decía, uy, así hablaba, uy, así era, de polvorita. Y sí, bueno, todos pasamos, vamos cambiando y vamos aprendiendo. Es parte de la vida. Yo no me olvido nunca más. Escuchá, un día me llama Antonio Gazaggio y me dice... Porque yo, digamos, mi carrera empezó a crecer mucho y yo aprendí mucho a raíz de que estuve con él. Sí. Un día me dice... Me llama Antonio, yo ya había trabajado con él, me dice... ¿Por qué cuando das una nota estás tan enojada? Y yo le dije... Bueno, te lo decía de la parte. No, no estoy enojada. Y yo no estaba enojada cuando daba una nota. Claro, pero él tenía esa sensación. Pará, no. ¿Qué pasaba? Yo a muchas personas, y mi ex marido también, y algunas personas me decían... Vos sos muy... Yo siempre decía, y siempre se hablaba en ese momento que la más preparada, que era yo. Pero me decía, pero pará de pelearte un poco. Como a la gente que no le gustaba esa parte mía de que... Como estabas a la defensiva, tal vez. Claro. Y yo a veces cuando hablo, y yo me veo, y yo lo reconozco porque yo me veo, a veces parezco que estoy enojada o que lo digo mal. Pero en realidad no estoy enojada. Es mi manera de hablar como que me pongo muy seria. Y me dice, mirate. Me dice, parece que estás enojada con el mundo. Y yo no estaba enojada. Yo estaba... Me dice, vos estás enojada con alguien. Digo, no estoy enojada. Y daba la nota. Claro, y la sensación era esa. Bueno, el tema que me miré. Y la sensación era una sensación de soberbia, una sensación muy fea que se veía, de enojada. Dice, wow. Y me dice, mirate, me dijo él. Que está bueno, que a veces uno no se mira. Es un buen ejercicio, claro. Y dije, ay, dije, ay, qué feo, qué cosita. Así me veo. O sea, no me gustaba. Y bueno, cosas que uno va corrigiendo. Y bueno, capaz que lo mismo que yo decía era, tenés que decir lo mismo, pero hay maneras y otra manera de decir las cosas. Y no era que está enojada. Yo estoy diciendo la verdad. Pero no estoy enojada. No estaba enojada. Pero era la manera como la decís. Y vos pensás que del otro lado te tiene que estar mirando Doña Rosa. ¿Y la gente te quiere en la calle? ¿Te dan amor? Sí, la verdad que sí. Eso también me ayuda muchísimo. Me da mucho amor. ¿Qué te dicen? Porque yo creo que mucha gente se debe sentir, no todo el mundo, cuenta. A veces soy muy verborrágica, digo, soy extremadamente, soy rito sin filtro. Y eso también te puede jugar en contra, que creo que un poco también me jugó con el tiempo un poco en contra. Sí, a veces uno, vos te podés cavar en tu propia tumba. Con el tema, a veces es no todo a todos. Y yo veo que tal vez por marcar esa diferencia, cuando comencé mi carrera, tengo esta cosa de decir que yo no me daba cuenta. Y yo lo veo y a veces decir, bueno, basta, pará, basta. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando? Decís que no todos merecen saber la verdad. Sí, tenés que ser un poco más sutil. No sé si sería la palabra hipócrita. Me parece que hay cosas que no se deben. No es necesario contar tanto, tal vez. No es necesario contar tanto, exactamente. Y decís que la gente con información te ha hecho daño. No, esto, yo, capaz de la manera de decir las cosas, yo hablaba de una, de esto, o cómo yo me expreso. Me parece que no, no todo es a todos. Y hay cosas que se dicen y otras cosas que no, o tenés que ser sutil, o no sé si será la palabra hipócrita. Porque digo, ¿por qué? Y me da a veces un poquito de bronca, digamos, con un poquito, con la tuerca, pero bueno, yo me hice sola. Vos remarcas mucho eso, ¿no? Que te hiciste sola. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas que me pasan, me pasaron. Y bueno, listo, me hice yo sola. Fue lo que me pasó. Al que le gusta bien y al que no también. Soy una persona frontal. No tengo filtros. Yo sé que hay cosas, y bueno, hay cosas que las voy cambiando, las voy entendiendo. De hecho, también, cuando recién arrancaba mi carrera, me decía mi ex marido, te preguntan una cosa y te vas por las ramas. Me acuerdo que me decía, y anda y contéstalo vos. No solamente, no terminaba de responderte lo que me preguntaba, sino que me iba por las ramas. Ahí te hacía un choclazo terrible. Pero bueno, qué sé yo. Y hablando de eso, ¿cómo está la situación legal con tu ex marido? ¿Están divorciados ya? ¿Cómo está mi situación legal? ¿Mi situación legal? ¿Estoy divorciada? Sí. Bueno, yo voy a pedir, estoy pedida y declarar en el juzgado, en el juzgado de La Plata. Ay, chicos, hay ruido, por favor. ¿Hay ruido? Están hablando. Sí, bueno, y se están averiguando, donde se están averiguando, se están haciendo investigaciones de cosas legales. O sea, de bienes que tiene el alma. Donde está implícita, sí, cosas del gobierno de la provincia, se están haciendo investigaciones del gobierno, cosas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos fuiste citada a declarar? No, yo pedí declarar, sí, estoy averiguando, pedí en el juzgado de La Plata, donde se están investigando las obras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde está implícito mi ex marido, Castro, Scioli, Escarcela, es un bombazo. Pero bueno, esto a mí me está amparando el doctor, penalmente el doctor Burlando, bueno, y civilmente la doctora Ana Rosenfeld. Bueno, penalmente por este tema me estaba... Pero llegaste a esta instancia porque él no está haciendo... Se están haciendo averiguaciones sobre... Sí, sí, vos traes información que querés brindarle a la justicia. Y entonces, para, y aparte también, estoy esperando otras dos causas que tienen que llegar al juzgado del doctor Bonadio. Muy bien, y esto es porque él no está siendo generoso con vos, se ha portado mal. No, yo pedí declarar, así que... Perfecto. Bueno, se están haciendo las investigaciones sobre las corrupciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mira, mira la petardo esta, que te tira una bomba así. Muy bien, tenemos mito o realidad, porque de vos he hablado mucho, así que yo te voy a tirar esta frase y vos me tenés que decir mito o realidad. Dale que me gusta. Dale, te gusta, está bueno, está bueno. Mito o realidad, vamos a ver aquí. Esperá, ¿dónde tengo acá? ¿Es mito o realidad que vos soñabas con ir a Cantaniño, pero como no cantabas bien, tu mamá no te quiso llevar? Mito o realidad. Sí y no. A ver, desarrollé. Sí quería ir a Cantaniño, bueno, no sabía cantar, pero digamos, no porque no sabía cantar, sino porque, qué sé yo, no me llevó y no va, simplemente. No te llevó, vos querías ir y no cumplió tu sueño. Yo quería trabajar en la tele. Claro, de chiquita. De hecho le decía, quiero ser Estelvina la de señorita maestra, por favor, mamá quiero actuar. Nada, así que bueno. O sea, quería ser como una Lorena Paola, ponele, porque Lorena Paola salió de ahí también, Flor Peña, Pablito Ruiz. Yo quería trabajar, yo querías actuar. ¿Te gustaba el brillo del espectáculo? Sí, yo me disfrazaba y hablaba sola en mi casa, me voy a ir a los tacos de mi mamá, me encantaba, sí. Mito o realidad que en la secundaria te agarrabas a piñas con los varones y qué ganabas. No, jugaba pulseada con los... Ah, mito, jugaba pulseada en la secundaria. ¿Y vos ganabas? Más de una vez, sí. Fui bastante varonera de chiquita. Como Arevalo, el de la pulseada de... ¿Te gustaba? Sí. Muy bien. Mito o realidad que te encanta hacer el amor frente a un espejo. Ah, sí, por supuesto. Y siempre con tacos. Nunca descalza, ¿no? Cuidado que le podés pinchar la bola a alguno. Bueno, sí, ha pasado, sí. ¡Claro! Sí, ha pasado, y sí. Es medio porque, imagínate en alguna posición. Sí, me ha pasado, sí. ¡Pará! Bueno, bancátela. Claro, el espejo, ahí. Sí, de hecho, tengo diseñada la cama con la cómoda, te cuento. No, tenés mucho espejo. Sí, ese. Brindate al show. Bueno, yo cuando fui a una casa de muebles muy conocida, sí, bueno, nada, le dije, a ver, vos imagina... ¿Hiciste la prueba en la casa? Le hice la prueba, así me senté, me tiene que dar así. A ver, si uno se pone... Sí, sí, hacelo, hacelo. Si uno se pone en cuatro, a ver. Bien, bien. ¿De acá? Yo te cuido. De acá, bueno, de acá. Es un desnudo cuidado. Vos imaginate. Sí, el espejo está ahí, y el espejo está de frente, ahí, ahí, lateral. Entonces, ¿qué pasa? Está el espejo con la cómoda. Claro. Y esta es la cama. ¿Vas a correr la cómoda o algo? No, no, escuchá, Vero, vos te pones así, por ejemplo, ¿no? Sí. Nunca la pones así, siempre así. Esto es un arma letal. Esto es un arma letal, ya te lo digo. Escuchá, pará. Sí. Entonces, vos podés pensar que tenés que tener, primero, esto... Estamos brindando servicio, no lo tomen como algo... Estamos brindando servicio. Acá tiene que estar la cómoda. Sí. Pero la cómoda tiene que dar justo, no más abajo, ni más arriba. Con la cómoda, con la cómoda cosa de que cuando vos... Que el plano, el plano. Que el plano, cosa de cuando vos te pones en cuatro, sí se puede, porque lo hice a medida. ¿Ves? Me muero, lo hizo a medida. Sí se puede, perfecto. Sí se puede. Muy bien. Entonces, el tema tiene que dar, a ver, vos... Bien. Le decías a Ginny, Ginny, que era todo tipo tomísimo... Mirá, Ginny, yo te voy a explicar algo. Ah, vos le explicaste a Ginny. Ginny que es... Que era la que diseñaba. Para mí que Ginny se lo llevó uno a la casa también. Claro, seguro. Así que a mí... Bueno, y todo me coincide. Muy bien. Mito, realidad, que tu primer beso fue con una chica. No. No, no difaman. Mito, o sea, no, no fue con una chica. Porque siempre ronda la fantasía de que vos te gusta besar chicas, estar con chicas. Bueno, chiquita, yo me acuerdo que cuando iba a la primaria también tenía esas cosas que tú no sé... Un piquito. Sí, un piquito, un piquito. Como el descubrimiento sexual a veces es como con una chica. Puede ser. ¿No? Puede ser. Muy bien. ¿Y vos? Ampliaremos. No, pero cuando a uno es chiquito le pasa es... Yo chapaba mucho conmigo misma. No, no me acuerdo. Te juro, sí. ¿Viste las novelas? Yo soy mentiosa. De verdad, te juro. Practicaba. No te crees, no te crees. No me crees, no me crees, no me crees. El mito en realidad es que una vez saliste con un futbolista y lo que más te gustaba era... Dice que vos saliste con un futbolista y lo que a él más le gustaba era vestirse él con tu ropa. No, a ver, salí, no, te cuento, no. Salí con una persona, pero pasó una persona que sí se había disfrazado, pero no era un futbolista. ¿Se disfrazaba con tu ropa? Y un día me fui, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Yo no sabía esto que pasó. ¿Pero qué me estiraron esta calza? No, eso es una historia que conté una vez, se entreveró todo. Conozco una persona. Sí. Bueno, cuando... ¿Hizo una relación? No, 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 no. Hicieron el amor. Vamos al telo, bueno, y salgo del baño y yo, nada, lo único que veo es que intenta ponerse mis zapatos, mi ropa. Digo, ¿qué estás haciendo? Claro. Era el novio de Lissi Tagliante. Bueno, eso me... Y yo me quedé remarcada, yo en ese momento, o sea, cero, nada, de nada. Pero sabe que esta persona estaba media... Y estaba, sí, era un fetiche, era tu ropa. Y yo me dejó sola en el telo, me tuve que ir caminando. Salí a la puerta del telo, encima vestida de noche, caminando, y esta persona se fue al aula. Por favor, señorita, usted se tiene que retirar porque no se puede quedar sola. Y pero me dejaron, ya me voy, me cambié, me fui como una toda maltrecha a la mañana. ¿Es un tipo conocido? ¿Del hotel? ¿Conocido o no? No, no, no era conocido. Es mito, realidad, que tuviste sexo con más mujeres famosas que hombres famosos. ¿Verdad? Es verdad. ¿Le gusta? Todo bien. Todo cierto, todo verdad. Bien. Y te brillan los ojos, así que no quiero ni... Ni saber, perfecto. Muy bien, esto ha terminado acá, esta parte. Ah, bueno. Ahora... Pasé. Pasaste, pasaste. Otro multiple choiva. Lo tuyo es lo artístico, sin lugar a duda. El baile, la actuación. Me encanta la actuación, he trabajado bastante. Pero vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar a otra situación y tengo un cuestionario para hacerte, para ver como un test vocacional, laboral, ¿sí? Vamos a jugar. Recursos humanos. Imagínate que yo soy la de recursos humanos. Vos venís. ¿Y nombre completo? El suyo. Ah, bueno, María Eugenia. María Eugenia. ¿Universidad pública, privada o la de la calle? ¿Dónde se instruyó usted? La privada. La privada. Perfecto. Muy bien. Privada de luz, privada de todo. Muy bien. Sus mayores atributos son manejo de idiomas, liderazgo o su cuerpo. Mi cuerpo. Bien. ¿Qué hace antes de presentarse en un trabajo? ¿Completa su currículum vitae? ¿Va a la peluquería o se hace depilación y tira de cola? No, me arreglo yo. Todo va a estar bonita. Va a la peluquería, en fin. Porque nunca sabía que se trata de trabajo. No, imagínate, imagínate. ¿Cómo? Seguimos acá. Esperá, la tengo acá. Yo parito, estoy como deshereda. ¿O termino ahí? No, termino ahí. Tengo más. Te piden una foto. ¿Usted qué manda? ¿Mata una foto tomada por fotógrafo profesional? ¿Foto carnet o selfie? Jot. Selfie. ¿Selfie Jot? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Cómo resuelve un problema con un compañero de trabajo? ¿Lo habla en privado? ¿Llama a Ana Rosenfeld? Lo habla en privado. ¿O con una trompada? En privado. No, lo habla en privado. Todo se habla. Lo habla en privado. A buenas palabras, buen entendido. Esto me arroja un resultado. Realmente es una mujer que se entrega al trabajo, que tiene las cosas muy claras, que no anda con chiquitas. Nunca. Nunca. Jamás. Never in the life. Never in the life. Never in the life. A la hora de hablar del dinero, ¿lo habla usted? ¿Lo habla un representante? Mi tímita. Y sí, después lo termina arreglando el representante. Bien. Para no tener roces, ¿no? Bien. ¿Se fija cómo está el mercado laboral? ¿Compara? Dice, averigua cuánto está ganando tal cual persona. Más o menos, sí. Tenés que ir. Sí, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Perfecto. Esto me arroja las siguientes opciones. Vamos a analizar por plasma. Propuestas laborales para usted. Azafata. Pro y contra. ¿Le gusta viajar por el mundo? ¿No le gusta? ¿Detesta servirle a la gente? ¿No tiene ganas? Me gusta viajar. Le gusta viajar. ¿Y un contra? Irte de tu casa, dejar el perro, qué sé yo. No vos, mirá, ¿eh? La contra, la contra es que no me puedo llevar todo lo que me hace falta, no te entra todo. ¿Y pero qué se llevaría usted? ¿Qué se quiere llevar? Yo soy, eso soy muy rompebola, ¿ves? Por ejemplo, la maleta, ¿qué lleva? Todo. ¿Qué es todo? Pero si te vas de viaje, te compras algo. ¿Qué no puede faltar? La pinza de pilar, la planchita, ¿qué cosa? ¿Qué no puede faltar? Sí. Todo lo que sea del pelo, de la cara. Pelo, perfecto. Todo, crema. Usted se encrema mucho. Usted se encrema mucho. Sí, sí. Yo soy una persona que estoy, como el pelo, la parte del maquillaje, me cuido mucho. Vamos a la siguiente opción que le ha arrojado esta encuesta laboral. Una bailantera, una bailantera. ¿Te ves cantando? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, tomé clase de canto. Ha tomado clase. ¿Se animaría a ir de gira? Por supuesto. Así hay que hacer, hay que hacer de todo. Es buena compañera, digo que con la banda. Sí, obvio. Yo soy una persona que estoy ahí, es más, cuando trabajaba en el teatro decía a los chicos, ¿cómo? ¿No les pagan la comida? Chicos, ustedes, a ver, no puede estar, los chicos trabajan, los bailarines, por favor. Compran, lo que sean un par de pizzas, los chicos, igual que estén acá. Los técnicos son los que... Vosotros son tus compañeros, ¿entendés? Obvio, más bien. Más bien, muy bien. Sí, obvio. El sindicato. Vamos con la siguiente. Diputada. No. Diputa, mirá, sos vos, ¿eh? Mirá. No, no, nunca, nunca en ese rol. No te ves ahí. Nunca en ese rol. Un rol político, nada. Yo con la política, nada. Nada que ver. Cero a las, cero a las. Cero a las, cero a las. Sí, no, no. Cero a las, cero a las. Vamos con la siguiente. Por Dios. Por Dios. Sáquen. Secretaria ejecutiva en una empresa. Ah, sí. Sí, una torre, vos subiendo el ascensor. De chica quería ser secretaria. Sí, quería. Además, estudié en un secretariato. ¿Verdad que existía? Pitman. Ay, no se lo delata, la edad. Sí, sí, Pitman. Ahí estudié, sí, sí. El hombre, Pito, Pitman. Pitman. Apuesta todo. Sí, qué antigüedad. Y sabías caligrafía, taquilografía, todo eso. Era rapidísimo. Sí. Dios mío. Dios mío. Qué antigüedad. Siguiente. Vamos con la siguiente. Pastora. La pastora sanadora. Pastora de qué? Para hablar de cosas sexuales. Ah, una, miren, una guía sexual. Podría ser como una, una, ¿cómo se llama? Ay. Una sexual. Una rampola. Ay, me encantaría. Sí, es mi sueño, me encantaría. Es más, de hecho, pensé estudiar sexología. Mira. Porque me gustaría hablar con... Con propiedad. Con propiedad, claro. ¿Tienes consejos, amigas, respecto a eso? Todo el tiempo me pregunta. Todo el mundo. Sí. Todo. Y tengo más posiciones que el kamasutra, te diría. Sí. Y a mí me digo, ¿cómo se me ocurren tantas cosas? Dios mío. Se ve que es... Muy creativa. Muy creativa la hora del sexo. La consulta más frecuente. Adaptémosla al horario. ¿Cuál es? La que te hacen. La consulta más frecuente. O lo haces un dibujo acá y yo lo traduzco. La frecuencia, sí, ojo. Ahora se estábamos usando el filtro. La pregunta más frecuente. Sí, que te hacen las chicas, tus amigas. Te la hago vos, te la escribo. Ah, perfecto. Claro. Perfecto. No se puede traducir. Esa es la pregunta más frecuente. Como si, ¿lo hago o no lo hago? Sí. Sería eso. ¿Cuál es la tuya? Sí, claro. Sí, te juro que me lo preguntan. Muy bien. O, depende. ¿Y vos? Claro. ¿Cómo lo haces? Exactamente. ¿Qué es lo que haces tú? Yo creo que yo soy tus amigas, che. Y yo tengo maneras que... Hay cosas que una mujer no lo puede. Hay maneras y maneras. Bien. Bueno, después nos quedamos en línea privada. Dale. Porque a mí me interesa, ¿eh? Me interesa. Estamos hablando de... Le pregunta por un beso negro. Te vamos por la copa. Quedó fino, chicos. Quedó re fino. Un beso enorme. Un beso enorme. Ahí está. No, no iba a dejar. Me debo a mi público. Y aparte, aparte, como yo la beso, otra mujer no se da... Ay, Dios santo, por favor. Entonces yo, ¿qué? Estudié posición. Estudié manera. Estudié manera. Estudié manera. Sí, sí, manera. Ahora vamos a ampliar. Vamos a ampliar, ¿eh? Porque ahí hace la diferencia con el resto de las mujeres. No, y aparte justo es el programa. Cortamos los anos. Pero tenés que mirar videos, tenés que asesorarte. Claro, bien, 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 bien. Estamos brindando servicio, ¿eh? Venga, te veo bien, te veo divina. ¿Qué te gustaría hacer a vos? Soy, soy, te cumplo el deseo. ¿Qué te gustaría? Y a mí me gusta todo. Me gusta actuar, me gusta muchísimo. O sea, te gustaría... Pero ya incursioné en la actuación. Hacer una comedia. Sí, volver al teatro. Pero igual, si tengo que hacer televisión ficción, me encantaría. Yo, de hecho, trabajé para lo que es Polka, Telefe. Yo hice muchas... Sí, claro. Polka, Telefe hice cosas. Sí, he hecho cosas muy, muy... Y me gusta, me gusta mucho la actuación. Y aparte, sé que soy buena en la actuación. He estudiado con Julio Chávez yo. Mirá. Mirá vos. Mirá. ¿Y cuál era la devolución de Julio? Con Lili Popovich. Ah, también. Y tuve momentos, obviamente, que no va creciendo. Y bueno, vas creciendo. De a poco. Pero bueno. Está muy linda. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Muchas gracias. De verdad. Te hago... ¿Te sentiste bien? Muy cómoda. ¿Te sentiste cuidada, relajada? Sí, mirá, hiciste de todo. Se nota que sabes hacer una buena entrevista. Linda que sos. Bueno, en dos, tres meses te vuelvo a citar, si te parece, para ver cómo anda este tema de las posiciones, los besos. De las posiciones, ¿no? Un beso enorme. Me llamás. Te llamo. Muy bien. Mañana Flavio Mendoza en el diván. Flavio Mendoza en el diván. Es lo más. Es un grande. ¿Lo querés a Flavio? Sí, lo quiero mucho. Es un grande. Gran, exitoso. La verdad que se merece todo porque... Yo te veo en la pileta con él, te aviso, ¿eh? Te veo. Yo trabajé mucho con Flavio. Claro. Sí, he trabajado cuando estaba con Nitos. Y la verdad que se merece todo lo que tiene. Es un grande. Te veo. Podemos planear algún proyecto. Te quiero. Muchísimas gracias. Gracias, amor, por venir. Estás muy hermosa. Me divertí mucho. La pasamos bárbaro. Besos, los queremos. Mañana es con Flavio. Chau, chau. Pásenla, Lito. Mandame la ubicación porque te denuncio.